Estábamos escuchando su voz y ahora vamos a seguir escuchando su voz, pero conversando con nosotros la Mari, vocalista y compositora de Chambao. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Mari? Hola, muy buena. Pues estoy muy bien, muy contenta. Aquí recién aterrizada y muy feliz, viendo la lluvia. Además, vengo desde Málaga, que ahora allí es verano total. Sí, estará full. O sea, he estado hace días en la playita y ahora estoy aquí abrigadita, abrigadita, viendo cómo cae y encantada de estar aquí en Chile. Mira, lo bueno, Mari, es que mañana, cuando pare de llover y salga el sol, vas a ver una de las postales más lindas. Estoy loquita por que pase eso. Porque de verdad, Santiago, a nosotros se nos olvida, porque estamos tan sumidos en el smog, se nos olvida que es una ciudad tan bella, con sus montañas. Y cuando llueve, hay un par de horas antes de que nuevamente lleguemos a llenarnos de smog, que uno mira a las montañas y de verdad la cordillera es una cosa asombrosa. Es preciosa. Mañana en algún momento. Pero hace 10 años que no estabas por estos lados. Y 12. Sí, 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 hace tiempo. Han pasado un montón de cosas en la vida, en el mundo, en tu música también. Y eso es algo que uno también aprende siguiendo tus letras. Y me parece muy bonito, quisiera que entráramos conversando por ahí. Porque si uno va escuchando los distintos discos de Chambao en estos 20 años de carrera, uno también se da cuenta de distintas cosas que a ti te han ido pasando y que tú compartes generosamente en tus letras, que son muy intimistas, diríamos, ¿no? Sí, es el disco un poco más, diría yo, un poco más personal en cuanto a letras, en la cresta de la hora. Claro, y también a mí me parece que es muy lindo sentirse, o a lo mejor yo también me sentí muy identificada con lo que tú cantabas y contabas en este disco, que tiene que ver un poco con venir de vuelta, ¿no? Y decir, he estado en la cresta de la ola cuando mis canciones fueron hit mundiales, literalmente, y uno aprende después de los 40 y después de ciertas cosas que le han pasado en la vida que lo importante es estar en el ahora. Y hay harto de eso en este disco. Bueno, hay también vivencia personal. Yo ya estoy al precipicio, en el borde de cumplir los 50. Estoy en un momento de mi vida de mucha pasión, pero también desde la calma. Entonces sí que hay como una mirada hacia, digamos, no es lo mismo lo importante que lo urgente. Y lo importante para mí que ha sido todos estos años de estar viva y de prestarle atención hoy día a estar donde estoy. El no tener tanta información y tanta distracción, que se me va perdiendo un poquito el hilo de disfrutar en el momento que estoy, con quien estoy, que estoy haciendo y saborearlo, ¿no? De eso habla un poco en la cresta del ahora, en vez de estar en el pico de la ola, que, bueno, es como un juego de palabras, sin más, pero sí que tiene esa trascendencia un poquito, ¿no? El trasfondo, pues, de la atención plena, de estar, digamos, vivir el momento, cada momento como el primero, que, digamos, es el subtítulo de un libro que se llamará La cresta de la hora y que saldrá en septiembre, que ya he acabado por fin. Ah, muy bien. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Es el otro bebé que tengo ahí en las puertas. Y también es un libro más bien testimonial de tus experiencias y reflexiones. Sí, tiene tres etapas, tiene tres partes el libro. Es lo primero que empecé a hacer, que se llamaba La cresta de la hora, y luego lo paré para que viniera el disco. Y prácticamente lo llamé igual también al disco porque habla de la atención plena. Y quieras que no, la música lo cuento de otra manera, mi vivencia, experiencia y momentos, digamos, en el que me encuentro, en la vida. Y en el libro lo cuento, pues, de otra manera, porque, claro, no hay música, aunque saldrá también audiolibro, pero no hay música. Y sí que le presto más atención a cada palabra que escribo, pues, aparte de describirte como tres etapas de mi vida, donde he estado como en este vaivén, ¿no? En el pico de la ola, en la cresta de la hora, en el pico de la ola, en la cresta de la hora. Y a raíz de ahí, pues, también a través de estar cursando unos estudios que estuve y que sigo, que me encantan, me encanta aprender, pues, ahí es donde explico un poco la importancia de vivir el momento. No estar tanto en la expectativa de cubrir la necesidad de quien tengas enfrente, que te reclame en ese momento quién ser, sino, no sé, el estar más en calma, más tranquilo y ser suficiente, que llevo como casito mi vida, creyendo en no ser suficiente para esto o para lo otro, para... Y un poco, pues, eso. Difícil de resumir ahora mismo, pero sin más que desde toda la ilusión y la pasión de seguir viva, explicar en música y en letra el estar viviendo este momento de florecimiento tan bonito. Es un lindo momento, pero también uno podría pensar, Mari, que es contracultural. Y yo pensaba en todas las influencias, ¿no? Yo tengo la mejor opinión y experiencia con mis amigos y amigas malagueños. Creo que son gente tan espectacular y tan gozadora. Y con esta cosa de... La vida sí tiene sus dificultades, eso no lo vamos a negar. Claro, es vida, es vida. Pero vamos por la vida, exactamente, ¿no? El flamenco también tiene eso. Vamos por la vida y quizás a alguna gente, que lo hemos hablado muchas veces en el programa, porque nos gusta mucho flamenco, entonces cada vez que viene alguien, como que tratamos de entrevistarlo. De esta cosa asociada a la pasión y al sufrimiento, pero también, o sea, el 90% de flamenco es fiesta y es alegría. Bueno, a ver, yo no hago flamenco, me encanta, me encanta el flamenco, pero sí que la música de Chambao, si se puede definir, sería más un estilo, digamos, al pop. Claro, no estaba pensando en las influencias varias. Sí que es verdad que en su día sacamos esta etiqueta que en su día Henry Taquemmer nombró como el flamenco chill. Y desde ahí, pues como que creamos este estilo inventado, totalmente inventado. Y sí que me apasiona el flamenco. Desde muy chiquita he ido a muchos recitales y demás de flamenco como pura y mera aficionada. Y sí que el flamenco viene, más que de una fiesta, viene de pasar las canutas. O sea, viene de ser una vida muy austera, de tener lo justito para echarte a la boca y de una vida, digamos, con pena, con penurria, como le dicen ellos. Desde cuando, yo qué sé, hacían lo del yunque, que de hecho hay el martinete, que es un palo flamenco, y se escucha quín, quín, ese quín, dándole con el martillo al yunque, que es donde se hacía la fragua, que esto es añejo, añejo del flamenco, y se pasaban muchas penurrias. Luego el flamenco se ha llevado como fiesta a los señoritos y a la gente que les contrataba para pasar el rato, y se pedía fiesta, se pedía alegría, bulería, todo lo que tuviese. ¡A la arsa! ¡Vámonos a la fiesta! Y era donde, bueno, pues los señoritos demandaban la fiesta flamenca, pero sí que el flamenco venía de pasar las canutas. Como el blues, diríamos, ¿no? Tiene, tiene, mira, fíjate que tiene un camino parecido. Dentro de ahí, chambao, que significa, chambao es una palabra malagueña, y hay muchas palabras en Málaga, con che, que vienen del árabe. Y chambao significa como un chamizo, un cobertizo, donde te cubres del sol para pasar el día, donde, digamos, hay una manera de cocinar el pescado en Málaga, que es al aire libre, y se espeta con una caña entre la espina y la carne del pescado, se pone de lado y se espeta y se hace a las brasas, no a la candela, a las brasas, si no lo quema. Y ese chambao, ese chamizo, ese cobertizo que cubre al señor que está haciendo el espeto del pescado, se le llama chambao. Pero también lo puedes usar para estar en la playa, un domingo entero, ¿sabes? Para que te cubra del sol. Pero es un lugar de cobijo. Sí, y el motivo de ponerle chambao al grupo en su día, pues fue que ese cobijo sea el musical, donde tú te refugies la música de chambao. Claro, pues pensaban en todas estas influencias, ¿no? En jugar con los elementos de la electrónica, de la música del mundo, eso está mucho más. Mucho en el disco nuevo también hay mucha experimentación, diríamos, hay mucha curiosidad. Sí. Desatada, que empieza a generar esta nueva sonoridad, luego tu voz es muy familiar, entonces no nos perdemos nunca de que estamos escuchando chambao. Y también decía lo de contracultural, pensando en que vivimos en un mundo de mucha exigencia. Sí, deprisa, sí. ¿Y cómo se encuentra ahí uno? A ver, al ser también de Málaga y tener un puerto natural, el puerto de Málaga ha sido uno de los grandes influencias malagueñas de entrar toda la parte cosmopolita que vive Málaga desde años y años y años atrás. Tanto la comida, la música, la cultura, la variedad y la fusión. Málaga se rodea de fusión. Es algo que también a mí me gusta llevar como malagueña a los discos, a las canciones que hago. Y bueno, mi manera de hablar, que es tal cual, no salgo de este deje que tengo malagueño, porque vivo en Málaga y tengo este deje marcado en la palabra, en la voz. Hay gente que de fuera entiende que esta manera a mí de hablar está muy cerca del flamenco. Lo entiendo porque es de fuera, pero no es más que andaluz. Bueno, no es más, y mucho más para mí, ¿no? Lo llevo en el corazón y lo vivo todos los días. Ten en cuenta eso, lo que decía, que la manera de vivir malagueña a nivel cultural es muy cosmopolita, hay mucha mezcla. Siempre hemos vivido del turismo, además. Siempre ha sido como al turismo una sonrisa, el emblema malagueño. Y esta fusión la he querido nuevamente mostrar en el nuevo disco, que para ello fui a Mallorca con Juan Medina. Antiguamente era Juanito Macandé. Y Juan Medina se fue a Mallorca, encontró allí su sitio, su estudio. Y ya estaba produciendo otras canciones, otros trabajos de otra gente, de otros músicos, de otros grupos. Y le propuse darse la revuelta de Chambao a hacerla con él. Y la verdad que fue muy buena decisión, hicimos muy buen equipo. Al principio tuvimos conversaciones de por dónde quería entrar el disco. Y le conté un poco, volver un guiño a cómo empezó Chambao vistiendo las canciones a doble guitarra. Y ahí arrancamos el disco, a doble guitarra. Así vestimos todas las canciones. Bueno, y eso es parte de lo que ustedes van a poder escuchar mañana en el Teatro Nescafé de las Artes a las 21 horas. Ya no va a estar lloviendo, así que aprovechen también ese momento para arrancarse a ver a Chambao en el Teatro Nescafé de las Artes dentro de lo que es su gira, ahora América 2024, que además la trajo, me decía la Mari que viene recién, bajándose el avión ayer, derecho desde Málaga a Santiago. Y de aquí vas a Argentina, tienes distintas otras fechas que vas a estar cruzando. Cuéntanos también de este retorno. Y te escuchaba y pensaba, hay siempre una conexión muy profunda que tenemos acá en Chile, especialmente con el mundo de Andalucía. Muchos de nuestras familias vienen de esos lugares también. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas respecto a este reencuentro? Pues mira, el reencuentro, para mí es como... Depende cómo tú vengas al concierto, así va a ser. Yo te puedo poner un repertorio de canciones, te puedo dar como un guión, te puedo dar mi energía, te puedo dar mi abrazo, yo me bajo del escenario, voy para ti, te hago bailar, yo qué sé, lo que sea. Lo que surja el momento, porque tampoco una lleva... Eso se lo dejamos a estar en la cresta de la hora, ¿sabes? No una lleva todo tan... Porque se te olvida que el momento cuando se vive es involucrando a la otra persona. Quedan... No sé si quedan menos de 200 entradas. Ya es como el último empujoncito para que podamos realmente todos los que queramos estar en este concierto estar. He hecho un repertorio que tiene como distintas energías, donde te puedes ir moviendo desde un acústico más íntimo, que te recuerde a lo mejor a un chambao de hace unos años, luego pasamos a un poquito, mezclando con la electrónica, de otras canciones, de otros discos, entre medio meto alguna canción nueva, dentro de que estamos presentando un disco nuevo te vas a encontrar un repertorio de casi unas dos horas, donde vas a reconocer otras canciones. Luego tenemos un final que es un regalo que quería hacer a cada lugar, en Chile una canción de aquí, en Argentina una canción de allí, en México una canción de allí, y que la estamos ahí perfilando con los músicos, que viene Oliver Sierra al bajo, Juanito Heredia en la percusión, y Álvaro Llano está lanzando las bases y en la guitarra. Y estamos ahí perfilando estas canciones, como ya el colofón. ¿Y cómo escoces esas canciones? Pues las escojo por cariño, por cariño. Bueno, también porque he participado en Chile en un proyecto que se llama, bueno ya lo cuento, que se llama Avanzadora, que sacó en su día Soles Jiménez, y yo elegí, eran distintas compositoras de distintos países, yo elegí Chile y elegí la carta de Violeta Parra. Y hice una versión completamente diferente, bueno, lo podéis buscar en YouTube si queréis, no vamos a ser clavados, clavados, porque no somos los mismos músicos, pero sí que va a llevar esa intención, y es la que haré como colofón de final de concierto. ¿Y por qué Violeta Parra, María? Pues porque para mí me resulta, sin haberla conocido, fíjate, me resulta una artista y una música hermana, me es muy familiar, no sé por qué. Esto a veces pasa, y cuando pasa yo no tengo una explicación exacta de por qué es así, ¿sabes? Te puedo decir que a mí me resulta familiar, y me resulta una, no sé, todas las canciones, que no conozco toda su discografía, porque es bastante extensa, pero las canciones que he escuchado, los textos que ella ha hecho, donde se ha desenvuelto un poco su vida, ¿no?, su obra, para mí tiene muchísimo que ver con donde hoy día, y de donde viene Chambao, ha estado fraguándose la música Chambao, que es una música para el pueblo, viene del pueblo y va para el pueblo. Y bueno, pues elegí a Violeta Parra porque me llega de esta manera. Qué linda palabra, fraguar y fragua, ¿no?, ahí donde se mezclan los elementos y generan cosas nuevas, me parece muy emocionante, y te escuchaba y pensaba también el poder de la música y de la gente que ahora está muy emocionada, porque mañana se va a encontrar con Chambao en el Teatro Nescafé de las Artes y que seguramente está pensando, yo vengo escuchando a la Mari hace 20 años, he criado a mis hijos, he tenido amores y desamores, me he acompañado con sus canciones, y esa fragua, ¿no?, de emociones, de ritmos, de letras, de poesía, se queda con nosotros y eso probablemente es la maravilla. Eso es precioso. Yo, mira, hoy día me encuentro gente en concierto, porque es donde te llevas este feedback, que hay gente que viene en generaciones, que eso me encanta, viene la hija, el padre y la abuela. Y hay veces que el padre tiene mi edad, o hay veces que la abuela tiene mi edad. Y digo, guau, qué maravilla, porque no ha sido nada forzado. Claro, hoy día me dicen, bueno, en las nuevas canciones, ¿cómo te gustaría llevar la producción para traer nuevo público, el público joven? Y digo, a ver, yo no, que quien lo haga me parece fantástico, pero no tengo por qué hacer una música especial para una nueva generación. Creo que la música tiene uno de estos poderes, estas maravillas, que da igual el sexo que tenga, la raza que sea, la edad que tenga, de dónde venga, que te llega y te llega, o no te llega y no te llega. No hay por qué hacer, bajo mi punto de vista, un tipo de música para llegar a no sé qué público y tener más público por algo concreto, o más seguidores, ¿sabes? Yo realmente no creo que mi música tenga que entrar en esos formatos. No sé, creo que la música ya en sí hace eso sola. Claro, y nada más atractivo que la honestidad, creo yo. También. O sea, como uno reacciona a eso, ¿no? Y aparte no te metes en esos enfregados de disfrazarte y luego no sabes cómo deféndelo, porque luego defiéndelo, ¿sabes? Claro, claro. No, además a mí me parece fascinante y por eso pensaba lo interesante de poder ver a un artista en el escenario que lleva 20 años haciendo música y que en su música podemos reconocer cambios, transformaciones, juegos, riesgo también y curiosidad constante. Y eso es parte de lo que está en la cresta del ahora, que así se llama el nuevo disco de Chambao. Algunas de estas canciones van a estar mañana en el Teatro Nescafé de las Artes, van a estar también algunos clásicos. Así que les invitamos a todas y a todas a que consigan su entrada, que hay muy poquitas, en el Teatro Nescafé de las Artes y también las pueden conseguir a través de Ticketmaster. Para que no se lo pierdan, Mari, un placer tenerte acá en la radio. Muchas gracias, bonita. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, por supuesto, escuchando Chambao. Ya regresamos.